También se le va por este lado Fíjate que cantidad de jugadoras Han visto ahí una caída En el caso de Fischer de derecha a izquierda En el caso del resto era de izquierda a derecha Pero desde luego está claro que se hoy engaña mucho Y bueno yo creo que Laura Tiene media victoria en el bolsillo Laura sabe que tiene que tirar A meter pero a no Regalar absolutamente nada Hombre desde ahí ya sería raro que Una jugadora como Laura hiciera Más de dos pads pero cosas más raras se han visto Eso te iba a decir que en golf anda que no hemos visto En los hombres también cosas rarísimas Así que veamos Para Eagle Con su caddie y uno de sus fans Y otra más que se queda corta Mirando ahí de cerca Un pad que Laura sabía que si no entraba Lo que tenía que hacer era dejarla Para verde Que obliga a esta señorita Sara Botel A entrar en el hoyo Directamente desde el TIS si quiere ir a desempate Sí, algo prácticamente imposible Pero bueno Tiene una opción Ha pasado alguna ocasión No sé la estadística de Albatros Que se han conseguido en este hoyo Pero mucha gente Entre amateurs incluso Juega a green Veamos Raquel Carrido para Verdi Y Raquel que mete un gran pad Sabe que lo necesitaba sobre todo Para quedar en el segundo puesto Que está contenta Juega aún muy bien Se ha puesto ella tensión ahí Porque claro Ese pad de Eagle No lo ha acercado todo lo que ella habría querido Christy Fischer Que mete también este pad para Verdi Y el último pad Que se lo dejan a Laura Cabanillas Que yo creo Que va a ser La campeona del día de hoy Líder por dos golpes A partir de este momento Con menos 10 Vueltón de 64 Yo no sé si es la vuelta más baja De la vida de Laura Cabanillas Pero probablemente Yo creo que puede ser su récord particular Hay que felicitar también a su caddie Y fan yo creo que número uno Que le vemos ahí Que seguro que también Le ha dado bien los hierros Bueno pues Podemos asistir a un momento Verdaderamente bonito de golf Si Sara Botel En boca desde el ti Pero el momento del turno Es para Ana Rossi Para la italiana Eres muy positivo Que está con menos uno en el día Para un total de menos cuatro Jugadora con ligeros problemas En la muñeca también Decíamos que este es un hoyo En el que los amateurs Cuando venimos a jugar a Lerma Nos tiramos desde el green Como locos Especialmente con viento a favor Porque claro dices Oye con viento a favor Soy capaz de meterme Hasta con un híbrido Si pero bueno Parece fácil Porque estas jugadoras Lo están haciendo fácil Y desde ahí hacer dos pads No es nada sencillo Bueno pues es el momento Sé que es difícil Pero si en boca desde ahí Tenemos desempate Sara Botel En el ti del 18 Sara que va con un gran resultado El problema es que Laura Ha hecho un resultado excepcional No hemos visto Donde ha ido la bola Va a ir un poquito a la izquierda Un pelín por la izquierda Si no le ha gustado mucho Pues nada la victoria ya Seguro para Laura Cabanillas Mientras vemos la salida De Marina Ruzzi La jugadora La jugadora guipuzcuana Que gran jugadora de golf Gran jugadora y gran persona Está en green Y que está además haciendo buenas cosas En el circuito europeo Hace semana y media Duodécima quedó En el circuito europeo Y ahí vemos a Sara Botel Aunque tú estés jugando bien Si bien una jugadora Con un menos ocho Es muy complicado Aún así Ella ha hecho sus deberes Ha hecho una vuelta Por debajo del par Lo bueno es que Sara Se vea otra vez jugando A un grandísimo nivel Que lo está haciendo Y que estas cosas Tiene un menos ocho En casa club Que es el de Laura Cabanillas Y un menos seis De Raquel Carriedo Por lo cual El partido de las líderes Pues se ha encontrado Con que la cosa Estaba más complicada De lo que inicialmente Podía parecer Va a chipear Segundo golpe Nada fácil Con bastante hierba alta De Raph Y ahí le bota la bola Bastante fuerte Y se pasa Se deja esa opción De Verdi De un metro No está malo Pasa que dejarla más cerca Era complicado Se queja porque sabe Que es que no tenía Mucha opción de bote ahí Y veamos Marina Ruti Tirando Para Eagle Es Envocar este Eagle Le daría ánimo Y sobre todo Yo creo que Le quitaría un poco El dolor de cabeza Que dice Decía ella Que tenía Cada vez Que se agachaba En la jornada de ayer Para patear O para marcar bola Si yo eso lo entiendo Porque con mis problemas Que tengo en los cervicales De las contracturas Es como si te dan martillazos Bueno pues eso Es un Verdi Prácticamente dado ¿No? Yo creo que sí Yo creo que sí El problema es que Pues Marina Se le ve la cara De decepción Porque con la brillantísima vuelta Que hizo ayer De menos cinco Pues siempre te da pena Pero bueno Está ahí No pasa nada Y a seguir entrenando Para Verdi Sara Botel Ay la falla otra vez Se la ha escapado Una pena Porque se le ha ido un poquito En el par tres Es la opción Cuando ha hecho tres pads Y aquí también ha regalado Otro golpecito Para poder quedar Bueno pues una tercera posición En solitario para ella No es probablemente Lo que quería saliendo En el partido de las líderes Pero sigue estando ahí La canaria Que en todos los Van Sto Tour De este año Y en parte de los del año pasado Magníficas vueltas Y en cualquier momento Puede caer la victoria De su lado Veamos el Verdi El tiro para Verdi De Ana Rossi Para terminar Con menos cinco En el total Bueno Esa por la cocina Pero Sí pero entró Pero entró Ese Verdi Menos cinco Empatada En la quinta posición Con Marión Ricordó Y veamos Marina A Ruti Tiene que hacer este Verdi Para terminar Con una vuelta De más tres En el día Menos dos En el total Y ahí está Lo consigue Pues enhorabuena Para Laura Cabanilla Es la jugadora malagueña Tercera victoria Para ella En el Van Sto Tour Ganó en Málaga Ganó en Meis En el año pasado Y en este año En este campazo De Lerma Magníficamente presentado Por el equipo De Alfonso Gil Al que le damos Las gracias Y vemos ahí La clasificación Con tres Cuatro españolas En los cuatro primeros puestos Laura Cabanilla Raquel Carrido Sara Botel Y Ana Belén Sánchez Entre otras jugadoras Que estaban en el Top Ten Podemos ver a Carmen Pérez Narbón La jugadora valenciana Qué bien encontrarla ahí Y encontrar a María Palacios Decimos séptima Esta jugadora amateur Ha habido otras jugadoras También aficionadas Que se han acercado Hasta este campazo De Lerma En el que se ha disputado Esta Iniciar Ya nos vamos despidiendo Pero espero que en la próxima Puedas jugar Sí, esperemos A ver si me voy recuperando Poco a poco Pues aquí vemos a Félix Adrián El vicepresidente Del Golf de Lerma Entregando el premio De la revista Yodona A la italiana Ana Rossi Javier Pérez de la Huerta Director territorial De Banesto Premium En Castilla León Y Cantabria Entregando el cheque A Laura Cabanillas El presidente De la Federación Castellano Leonesa José Ignacio Jiménez Entregándole La copa Y el 5J Es que tanta ilusión Hace a todas las jugadoras Nos despedimos ya Nos veremos En Asturias Gracias a todos Señoras y señores Nos despedimos Con la foto de familia De las jugadoras Del Banesto Tura Adiós Adiós